Me gana, marijita, yo te quise Tanto tiempo que sabes que tú fuiste Y yo no te sabes que las personas son muy tristes Nunca me maré con tus manos, porque aquellas ilusiones que vivimos Y yo no me maré con tus manos, porque yo no me maré con tus manos Y yo no me maré con tus manos, porque yo no me maré con tus manos